No hace mucho tiempo había brillo en la pista. De pronto y sin aviso, la vida nos cambió. La alegría se convirtió en un reto. Por eso, la idea de volvernos a ver nos llena de emoción, nos hace girar, porque no es solo la voz, baile o música. Es una pasión que nos une y nos hace sentir vivos. Por eso, ya estamos aquí. ¿Empezamos? El Artista del Año Desde el sábado 24 de abril, por América.